Vamos a avisar cuando estemos a una cuadra de distancia. Comprendido. Son los cazambulantes de Providencia, personal conjunto de carabineros, la PDI, Seguridad Ciudadana y Fiscalización Municipal. Vamos llegando al Metro Salvador, la medida de seguridad correspondiente, abren la puerta y salimos del tiro. Un operativo que arrancó a las 6 de la mañana este jueves, desplegado en el eje Providencia y a las salidas de las tres estaciones de Metro de la Comuna. Trafican todos los días aquí, todos los días trafican y estos jueves andan pendientes de nosotros. Ejercen el comercio ambulante, remunerado, sin permiso municipal y nosotros como carabineros, como fuerza pública, estamos obligados a dar eficacia al derecho. Ese es el problema que hay, entonces mucha gente quizás defiende a los comerciantes ambulantes, pero sobre todo el trasfondo. Un carro que fue gustado a un supermercado en forma ilegal y la venta de esta especie. Porque no tienen ninguna resolución sanitaria, usan agua en bidones que la complementan al jugo, o sea, no es netamente jugo de fruta como la gente cree. Es una coordinación fluida que existe con la totalidad de las organizaciones que nos colaboran en esto y nos ha dado muy buenos dividendos, muy buenos resultados. Uno de los puntos complejos, la Plaza Pedro de Valdivia, donde cada madrugada llegan distribuidores ilegales. Estamos realmente preocupados, la cantidad de vendedores ambulantes que tenemos en este momento en Providencia es inaceptable. Y de verdad, aquí hay mafias, que probablemente están evadiendo, que no pagan ningún impuesto, que a lo mejor venden incluso cosas robadas. De comisados acabaron kilos y kilos de sándwich con queso, lechuga, tomate y jamón, entre otros ingredientes, donde se advierte riesgo sanitario para la población. También carros de sopa y pillas y jugos naturales que no cumplen con los permisos municipales del comercio establecido. Nosotros, los alimentos que son perecibles, son destruidos y el resto de las especies se envían a los tribunales de los juzgados policiales locales. Si somos comerciales, pues no a la verdad. Vendedores que son conducidos al cuartel policial más cercano para ser sometidos a un control de identidad. Hemos detectado que muchos de ellos mantienen órdenes de aprehensión por diferentes tipos de delitos y falta pendiente. Las personas que mantienen órdenes de detención vigente se contactan al Ministerio Público o al Tribunal Pertinente. En total, 10 personas resultaron detenidas este jueves en la comuna por el no pago de infracciones previas a la ley de tránsito, la que prohíbe el comercio ambulante, para el que anuncian seguirá habiendo tolerancia cero en Providencia.